¿Qué tal? ¿Cómo están a mis estimados, respetados, queridos seguidores y seguidoras o seguidoras y seguidores de este espacio que tanto cariño le hemos puesto desde que comenzó la pandemia y le hemos agregado más cariño? Les debo una explicación y también les digo que me da muchísimo gusto reconectar, agradecerles a quienes han preguntado qué pasó con los contenidos de lo que llevábamos haciendo para este espacio digital en portafolio. Bueno, rápidamente les cuento porque a estas alturas pues ya tienen ustedes una idea de pronto tenemos un nuevo proyecto editorial que toca a programa de televisión más lo que sería el esfuerzo digital que yo quisiera mantener y durante todas estas semanas pues ha sido una vorágine para esta servidora. Vorágine porque no solamente estamos hablando de un nuevo proyecto, de un nuevo proyecto en plena pandemia, un nuevo proyecto que pues me estará trayendo de regreso a esta que es mi país, mi casa, en esta parte de mi vida, lo cual me tiene pues agradecida y contenta y contenta por la confianza, pero también pues todo lo logístico y todo lo que tiene que ver con prepararnos para esta nueva etapa en términos editoriales, en términos de equipo, en términos de logísticos, las cosas que uno necesita, en términos de pues regresar a la casa de uno y crear nueva casa o crear un espacio nuevo aquí. Todo eso es lo que me ha mantenido ocupada, además de las situaciones que tienen que ver con prepararnos para estar a la altura del desafío. Quiero agradecerles a las personas que me han esperado, que han sido pacientes, que han regresado a esta página para ver qué es lo que hay, qué hay de nuevo, porque pues sí, establecimos una dinámica hermosa en la que pues ustedes dependían de mis informaciones para también decirme que tenían un día en el que ya estaban más o mejor enterados de lo que estaba sucediendo en el mundo. Y en vista de esa retroalimentación que he recibido de ustedes es que haré todo mi esfuerzo por mantener estos espacios donde pues estaremos hablando de las cosas que se entienden menos pero que hay que abordar, que son las cosas económicas, y al mismo tiempo contarles que, bueno, pues estaremos hablando de un esfuerzo informativo que tiene como nombre redacción y estaremos justamente en un horario en el que los eventos se están produciéndose y o se están reaccionando los protagonistas a los eventos. Seguiremos hablando en términos globales, seguiremos hablando en términos regionales y en términos de este país que es México. Solamente quería dejarles este primer mensaje para no extenderme mucho porque de lo que hay que hablar hoy, uy, desde los resultados de la vacuna de Pfizer, el efecto que ha tenido en la confianza de los inversionistas y lo que dicen los médicos en relación con ello. Les prometo que en las siguientes horas estaremos haciendo un alto en el camino con dos favoritos míos, el doctor Alejandro Macías, también lo haré con José Luis de Haro, para que nos platique cómo se está viendo la situación allá en la Bolsa de Valores de Nueva York. Lo que sabemos es que hay fiesta. Y sí es importante decir que aunque estamos en etapas preliminares, pues ¿quién no necesita una buena noticia en relación con el avance de la ciencia? Aún cuando faltan pasos, aún cuando estamos hablando de la comunicación de Pfizer y tenemos que ver qué dicen los expertos sobre la evaluación que hace esta farmacéutica de su propio estudio, aún cuando todo eso falta, pues lo que está claro es que este mundo necesitaba una dosis de buenas noticias. Y esa es una muy buena noticia. Ya lo hablaremos en la siguiente cápsula que les voy a dejar, pero no quería irme de este espacio sin decirles gracias por estar conmigo, gracias por confiar en mí, tendremos un espacio junto en televisión, si no les da tiempo para verme, grábenlo, grábenlo. Y prometo, prometo que esta conexión digital que ya hemos logrado y esta interacción y esta confianza que ustedes están depositando en esta servidora, prometo honrarla y la honraré con más información, más cápsulas, con noticias que, en mi opinión, en tiempos de pandemia, cuando el mundo está cambiando, ustedes tendrían que voltear a ver, todos juntos, reflexionando y haciendo, más allá de pensar, haciendo algo, cosas, acciones que reflejen que ya lo vimos, que ya no entendimos y que estamos tomando decisiones en consecuencia con los eventos que nos suceden en este entorno tan dinámico, tan complejo, tan difícil por la pandemia. Les mando un abrazo, les agradezco y vamos a recomenzar con algunas cápsulas en las próximas horas. Hasta cualquier momento.